¿Qué es la medicina estética? ¿Qué es la medicina estética? Sí, y acá debemos comenzar y qué debemos hacer. Y yo quiero partir desde ese punto. Si todos sabemos que a partir de los 25 y 30 años nosotros empezamos a perder colágeno y elastina, que son las estructuras que mantienen la piel en su sitio y que evitan que aparezcan las arrugas, debemos saber que desde esa edad nosotros podemos hacer o luz intensa pulsada o láser. ¿25 años? De 25 a 30 años. Así que por lo general ni se piensa en eso. No, exactamente. Qué bueno que hagas la referencia, porque esa edad uno está pensando en cualquier cantidad de cosas. Exacto. Las que no se han casado en casarse, las que se han casado en tener hijos. Y menos en cuidar. No, en una vida profesional. Pero además se piensa que... Eso es interesante, Eva, porque se piensa que la juventud va a durar para toda la vida y a esa edad no se piensa que se va a llegar a los tantos medios 40. Exacto. Y es mejor prevenir la aparición de estas arrugas que, claro, podemos realizarlo a cualquier edad. Si ya apareció, si es un paciente muy arrugadito, ojo, y que ningún tratamiento médico estético sustituya una cirugía. Pero hay pacientes que no quieren ser sometidos a una cirugía y llegan al consultorio y te solicitan, pues, qué podemos hacer para mejorar el rostro y si podemos aplicar un láser o luz intensa pulsada. Pero si nosotros prevenimos, es lo mejor que podemos hacer para prolongar la aparición de estas arrugas o de la flacidez. A partir de los 25 años se comienza a perder la lacina y el colágeno. Sí, porque las células que nos sintetizan, que son los fibroblastos, pagan su producción. Ellos son los que producen esto y entonces se detiene la producción y por eso es que comenzamos a ver las líneas de expresión, los surcos marcados o las arrugas. Entonces, si nosotros después de una evaluación decidimos, dependiendo de lo que el paciente presente, ya sea para prevenir o para trabajar sobre las arrugas que ya existen, podemos hacer el láser, que en este caso, por ejemplo, en el centro nosotros utilizamos el Erbion Yang, que ya les voy a explicar cómo funciona. El vaporiza el agua intra y extracelular de la epidermis, produciendo un doble efecto, un efecto peeling que ayuda a regenerar la piel, que es cuando comenzamos a pelar, y su efecto calórico produce la contracción del colágeno y activa nuevas fibras del colágeno para producir entonces lo que es el estiramiento, mejorar la textura y la consistencia de la piel. Entonces, nosotros podemos aplicar el láser, no solamente lo hacemos en el rostro, también lo hacemos en el escote, en el cuello, que también son zonas que envejecen. Olvidadas. Exactamente. Sí. Y que pueden envejecer. También lo hacemos en el dorso de las manos. Es muy importante saber que nosotros podemos aplicar cualquier tecnología, pero que todo esto debe ir acompañado de lo que todos sabemos, una buena alimentación, el hacer ejercicio y el uso del protector solar. Bueno, como dice nuestra doctora amiga común, Margarita Jotero, tiene... Fíjate, Eva, a ver, ¿qué debe tomar en cuenta un paciente para determinar, bueno, yo soy candidata a luz pulsada o yo soy candidata o candidato a láser? Me imagino, o sea, ¿qué factores determina el doctor, el médico estético para decir, bueno, imagino que nadie llegue, yo me quiero hacer luz pulsada? No, es la evaluación del médico, pero ¿qué factores lo llevan a ustedes a decir, este es candidata para uno y este es candidata para otro? Exacto, lo decide el médico, pero te voy a explicar. Cuando nosotros hacemos la evaluación, por ejemplo, con el AirBetDine, nosotros podemos hacer diferentes tipos de láser, si así se puede decir, desde un láser brillo de piel que puede ser utilizado para un día que vamos a ir a una fiesta, o producir pequeña ablación o un poco más de ablación según lo que queramos conseguir y a qué profundidad queramos llegar. Entonces, depende. Todos los pacientes pueden ser candidatos a un láser o a una luz intensa pulsada. ¿Cuál es la diferencia? La luz intensa pulsada, su cromófago o donde ellos trabajan son los pigmentos y la hemoglobina. Entonces, tiene un buen efecto sobre las manchas, sobre poros dilatados, sobre las telangestas o las arañitas vasculares que podemos observar en el ala de la nariz. Y de hecho, podemos combinar ambas tecnologías según lo que el paciente presente. En un protocolo bien diseñado, nosotros podemos trabajar con el efecto peeling y calórico de lo que es el láser, y si el paciente presenta manchas, poros dilatados, nosotros podemos también combinarlo con el IPL. El IPL también produce activación de colágeno. Sus diferentes filtros, porque ellos tienen una longitud de onda muy amplia de 550 nm a 1.200. ¿El IPL no es láser? No, no es un láser, es una luz que tiene, es de amplia longitud. Entonces, puedes trabajar con sus filtros cambiando la lámpara a diferentes zonas de lo que queramos trabajar, que puede ser. Entonces, dependiendo si el paciente tiene manchas, utilizamos un tipo de lámpara. Quiero un efecto rápido, porque tengo una fiesta de aquí a una semana. ¿Qué debo usar? Bueno, pero es que allí ya podemos aplicar el que yo te explico, que es un láser brillo de piel, porque ni siquiera podemos usar un láser con un mínimo de ablación, porque va a producir la descamación en 7 días. El proceso viene primero un enrojecimiento, después el enrojecimiento viene, entonces la piel muy tensa, y luego de la piel muy tensa, comienza a descamar la piel. ¿Y los efectos se ven? ¿De cuánto tiempo? Posterior al séptimo día. En el caso del láser, en el caso del IPL, depende de cuál podamos hacer. El más, el digamos, el de intervención profunda. El de rejuvenecimiento. Que, ojo, que ya no es que ni siquiera va a tener un edema, ni exudación, ni costra, porque no existe paciente que pueda tomar de 7 a 15 días de reposo. Ya eso no existe. El paciente necesita volver a su trabajo y reincorporarse inmediatamente a sus labores. Entonces, el paciente hasta se puede, puede colocarse su protector solar y salir a trabajar. Posterior a esto, nosotros podemos seguir viendo el efecto hasta un mes, dos meses, hasta tres meses posterior. Y cuando nosotros decidimos aplicar IPL de 3 a 5 sesiones cada 3 semanas, porque es cada 21 días, nosotros podemos ver el efecto hasta posterior a 6 meses, y todavía va a seguir viendo cómo su piel se ve brillante. Pero entonces el IPL es mejor. No, porque el láser... Te estoy poniendo en una... Sí, pero es que, fíjate, cuando nosotros... Depende de, para lo que quieras. Y cuando nosotros trabajamos con tecnología de este tipo, y nosotros combinamos esa sinergia, hace mejores efectos. O sea, yo no dejaría solo, por ejemplo, tampoco una radiofrecuencia sin aplicar un láser. O tampoco un IPL, sí, el paciente podemos utilizar también una microarmoabrasión. Igual, todo paciente es sometido a una evaluación, se realiza una limpieza. O sea, el protocolo no es que tú llegas... O sea, el protocolo no es uno u otro, puede ser I-I, de acuerdo a la piel. De acuerdo, exactamente, a la edad. Ah, bueno, pero entonces allí el protocolo sí es menor, el láser es mucho más suave, pero igual activamos colágeno, y cada 6 meses podemos ver al paciente. Igual, sus cuidados para la casa, el uso del protector. Veamos por edades, esa es la paciente 25 a 30. Ya de 35 a 45. A 45 años, ya el láser... ¿Qué se le hace? Ya el láser es un poco más fuerte, incluimos radiofrecuencia, también podemos incluir el lucidez apulsada, el plasma rico en plaquetas, que ayuda a mejorar... ¿Tú eres una enamorada del plasma rico en plaquetas? Sí. No hemos hablado de esa tecnología, te voy a invitar después a hablar del plasma rico en plaquetas, ok. 35 a 45. Sí, y entonces, o pilín médico. Igual, si un paciente, a nosotros nos llegan de 70 a 80 años, también hacemos un láser de rejuvenecimiento, colocamos plasma rico en plaquetas. Lo que pasa... ¿Están mayores? Sí, y no importa, porque es que no existe edad. Si un paciente no quiere ser sometido a una cirugía y sus expectativas están claras con nuestros resultados, nosotros podemos conseguir la satisfacción de ambas partes. Ya sabemos que el 100% no lo vamos a conseguir. De un 50 a un 30% de una mejoría en calidad de piel, ya el paciente se siente mucho mejor. No sé la diferencia. Claro. Ahora, digamos de los efectos secundarios inmediatos. Ya hablabas que en el caso del láser ya de aplicación profunda, de dirección profunda, bueno, produce este enrojecimiento, siete días. En el caso de la luz pulsada, ¿qué produce? Bueno, no. De inmediato puede haber algún tipo de enrojecimiento, pero posterior no se observa nada. No se observa nada. No. Es excelente para poros dilatados, que sé que muchas personas nos lamentamos de eso. Y podemos utilizarlo para cerrar los poros, para... Por ejemplo, una limpieza de cutis y después una luz pulsada. Excelente. Excelente tratamiento. Sí, señor, una comida. Uy, ya aprendió algo. Sí, María, ya se va a llevar. Sí, señor, así mismo es. Y depende de la edad, también le puedes agregar trilipo, radiofrecuencia. Entre más tú puedas utilizar una tecnología, a mayor edad puedes conseguir mejores resultados. Y eso es importante al momento de que tú quieras decidir quitar unos surcos nasogenianos o mejorar los surcos nasogenianos, mejorar la flacidez si presenta más. Efecto de gravedad. Exactamente. Entonces, si nosotros combinamos estas tecnologías podemos conseguir esto. Y el IPL también genera efecto lítin, o sea, efecto de tensión. Sí, también hay activación de colágeno, de brillo, se cierran los poros, la piel se ve muchísimo más tersa. De verdad que el efecto también es muy bonito, al igual que el láser, solo que no existe ese efecto peeling que puede producir el láser. El láser se aplica una sesión o hay sesiones continuas. Sí, podemos hacer sesiones continuas de cada tres meses, depende, por eso depende de qué tan hablativos seamos. Claro, por eso, pero depende, además, me imagino que si es una sesión, eso sería cada, después tres meses, porque sesión, por ejemplo, una semana, una sesión, la semana siguiente, una sesión, ¿no? No, 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 eso no va a ocurrir, además. Pero con el IPL sí. Con el IPL es cada tres semanas. Cada tres semanas. Cada tres semanas podemos trabajarlo y podemos hacer de tres a cinco sesiones. Yo también quiero decir que es muy importante, en el centro médico, cuando nosotros realizamos una evaluación, el paciente también es referido, en caso de presentar alguna lesión, a dermatología. Entonces, estamos trabajando de la mano de dermatólogo para el descarte de algún cáncer de piel, que eso es muy importante. Si nosotros pensamos que cualquier manchita no es nada, al momento de la evaluación, nosotros pasamos o lo referimos a dermatología y el dermatólogo decide qué tipo de lesión es, si se puede o no se puede retirar también con el láser o si lo retira ella para su toma de muestra. Entonces, el paciente no solamente sabe que en el centro va a ser atendido estéticamente, sino que hay un tema de salud. Exactamente. Y que nosotros podemos ayudar al despistaje del cáncer de piel con nuestro dermatólogo, María Mercedes Hernández. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por haber venido aquí con nosotros a explicarnos esta diferencia. Mucha gente dice, oye, me quiero hacer un retoque. Ya tiene las bases para estas dos metodologías importantes y, bueno, el acceso y, digamos, la selección va a depender del médico, pero también de tu tipo de piel y de lo que quieras conseguir. Muchísimas gracias, Eva. Gracias, María. Por favor, la referencia a tus redes sociales. Sí, nosotros estamos en Energía Vital Activa. Nuestro Twitter es arrobaenergiativa con una sola A y pueden contactarnos a los teléfonos 0212-991-7612. Muchísimas gracias, Eva Abreu, con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con más aquí de Mujeres de Todos.